chicos en el día de hoy estamos en monte tasco es la zona de tasco como más nice más privilegiada más lujosa por así decirlo el día de hoy vamos a conocer también por aquí hemos conocido el centro hemos conocido la mina algo espectacular y ahora nos toca conocer un poco bueno y ustedes también los que no vinieron la zona más nice más fresona más fancy de tasco así que nada vamos allá vamos a ver que nos encontramos pues haremos unas tomas chingonas para que ustedes vean también un poco desde el cielo vamos a ver campos de golf mansiones las vistas desde aquí y todo lo que tiene este hermoso lugar así que nada más también nos dijo se va este hotel que justo tenemos al lado también es uno de los más caros de aquí de tasco y por la zona la zona está la verdad chicos no vi ni un solo bm ni un solo audi en tasco acabamos de llegar a monte tasco vimos un audi si está viejito pero pues coño no vimos ni uno abajo y un bebé allí de que parece del año la verdad no sé la verdad pero está nuevo bueno ya me dice se va es que es como una casa club privada algo así donde hay alberca y juega después también dijo que hay pistas de tenis ahí abajo y la verdad por lo poco que se ve la alberca no tiene mala pinta siento vamos a ir ahora chicos hacia los campos de golf que están para aquí abajo bueno nosotros nos llevamos por sebas así que nada vamos para allá y a ver qué tal están ya vi antes como una esfera de una bola de de golf gigantesca y arriba de una locura de hecho había una calle que se llamaba camino al hoyo número 6 yo solo jugué al golf una vez en mi vida en la wii pero si a ver eso sí de hecho si tengo pinta de golfista no como crees rebota saldara dice que tenía un sueño y era tirarse en un campo de golf así que dale si a alguien le pasa también que lo diga en los comentarios yo lo cumplí por él estás bien loca pero bien loca bien loca estás la neta mima que marea chicos lo que tengo detrás antes era una pista de aterrizaje para aquí para las personas que viven aquí en monte tasco pudieran aterrizar sus avionetas sus cosas que tuvieran pues aquí abajo ahora no está en las mejores condiciones posibles pero antes cuando se usaba para eso ahí estacionaban y lo que les comentaba ellos antes fuera de cámaras es que me parece pues el golf al final es un deporte de ricos pues que aquí en monte tasco en vez de tener su campo de golf no las casas están rodeando el campo de golf es algo impresionante literal y además hay como cuatro niveles creo que desde el cielo si se puede ver y hay como cuatro niveles de campo de golf y bueno imaginaros esto lo de la pista o sea si aterrizar el avión y irte a casa no también te digo mira es otro pedo aquí es ventana rota son por pelota seguramente también posiblemente allá se pueden apreciar muy probablemente sean de pelotas qué locura fíjense en la puerta chicos la puerta es todo eso llega casi casi a la tercera planta de barbaridad qué barbaridad chicos llegamos al tercer nivel del campo de golf esto es una locura imagínense tener un jardín de campo de golf si sabes que sabes de tu casa y en vez de es pasto no tienes pasto pero en un campo de golf en un campo de golf y en un campo de golf miren chicas aquí están jugando al golf está chido ¿no? ve que vistas ¿eh? espectacular sería la típica que le quedaría en la arena esa y luego para sacarla yo quiero jugar ¿eh? y si le digo si me dejan jugar ¿cómo se agarra el palo? mira así de si mira así casi le doy no le doy noooo no ¿por qué? ¿a lemon? déjame probar Era para planearlo ¡Bien! ¡Muy buen tiro! ¡Ay, qué buena! Me gustó ¡Ay, casi! Ya le voy a ganar yo ¡Muy buen tiro! ¡Bien cerca! ¡Ojo! ¡No, para el otro lado! ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Ay, papá! ¡Por los dos! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Oye, con cuidado! Segundo lugar ¡Eso! ¡Ojo! ¡Qué buen tiro! ¡Espectacular! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! 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 ¡Se prepara! ¡Se prepara! ¡Se quita todo! ¡Ojo! ¡Como un buen profesional! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa! ¡Es buena! ¡No inventes! ¡Ay, papá! ¡Es lo tuyo el gol, Faldara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Despacio! ¡Oh! ¡Ya tiró de cualquier manera! ¡Ya! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ay! ¡Nos ganó la pareja! ¡Ay! ¡Está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apuesta! ¡Sebas oales! ¡A ver! ¿Quién es el peor de estos? ¡Despacio! ¡Uy! ¡Dale Sebas! ¡Ahhh! Pero terminamos todo, eso es lo bueno, es lo importante Pues chicos, después de una buena caminata por los campos de golf Logramos jugar al golf Logramos jugar al golf, la verdad La verdad creo que En la Wii es más fácil Sí Creo que no es lo nuestro, la verdad, ¿no? Bueno, mejor yo que tú, la verdad Ay, tranquila Te ha dicho Tranquila Tranquila Y bueno Miren esto, chicos, esto es otro pedo Vean esta casa, ¿eh? Es una auténtica locura, mira para atrás Parte de película, igual, las dos Esto sí es una locura Además los acabados que tiene, qué pedo Así que estamos llegando al hotel más lujoso y más caro de aquí de Taxco ¿Ves la cúpula de esa, amor? ¿Cuál cúpula? Está como rodada de cristal Ajá No manches ¿Es en serio? Sí, me lo acabo de decir, Sebas ¿Y cómo lo sabes? ¿Ya fuiste? Una vez entré a tomar unas fotos Que, chicos, para los que quieran que iban en Taxco, Sebas es fotógrafo Ajá Así que dejen ahí Bueno, ahora va a aparecer aquí su contacto en pantalla Yo lo tengo que poner Yo lo tengo que poner No, vean esta casa, chicos Esto no puede ser una casa Parece esto al hotel Vean, chicos, las vistas y la alberca No, 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 no Otro pedo este hotel, ¿no? Otro pedo Ve esas vistas, ¿eh? No, otro pedo Espectacular Chicos, estábamos aquí bajando Y, pues, encontramos el hotel, como dijimos antes Y pedimos chance para ver si nos acaban grabar Y la verdad, muy amables nos dejaron Así que vamos a enseñarnos una habitación lujosa en este hotel Y, pues, la verdad, sí merece la pena Yo no he entrado, pero yo quiero quedarme A ver, a ver qué tal A ver, a ver qué tal La habitación presidencial Tenemos dos presidenciales Ok, vean esto nada más Para, pues, todo tipo de eventos Espectacular Hola, ve el baño No, puro lujo aquí, ¿eh? Hermoso De los hoteles más hermosos que yo he visto en mi vida Te llevaste la cabecera de encima de la cama Sí, qué hermoso Sí, qué hermoso Muy bonito Yo viviría en este colón Preciosa Está hermosa ¿Qué costo tiene esta habitación por noche? Diez mil ochocientos pesos por noche Ya con todo incluido Su desayuno Sí, el tour Por... Tenemos un guía Ajá De aquí del municipio de Tasco Que les da un recorrido por los puntos más emblemáticos Tiene su jacuzzi privado Ay, no Y tiene también de aquel lado lo que es su desayuno Hermoso No, las vistas Valen horas de ver Madre mía Pero precioso, ¿eh? Es hermoso Imagínate nada más estar aquí en el jacuzzi Con las dos vistas Con tu doña Y viendo estas vistas a Tasco Espectáculo Y vean chicos, allá Es otro presidencial Hermoso Imagínate las vistas desde ahí Si desde aquí ya son buenas, imagínense Vamos a entrar a la más sencilla ahora A verla Ah, no, pues Vaya 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 sencilla, ¿eh? Oh, ve esa luz ¿Te diste un baño? Sí No, es otro nivel Otro nivel, la neta ¿Y salen directamente a jugar al gol? Directamente a jugar al gol Desde su recámara Locura Qué locura Esta es la otra presidencial Es la que Ok La verdad les gusta más a todos Porque ahorita van a checar ¿Por qué? Ok Esta habitación se llama Vista 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 Vaya Bueno, ya entendemos el porqué, ¿no? Ya Ya entendemos el porqué No Sí, está muy bonita Uh, clóset, vestidor Estos son baños A ver Aquí están Está preciosa Está gigantesca Gigantesca Parece una casa Aquí la regadera Con albornoces No Otro nivel Estamos Vamos a borrar todas las horas con la, wow Me dice que no quiero...